¿Les suena? Movimientos famosos que por ejemplo Shakira ha llevado por todos los escenarios del mundo. Ondulaciones de brazos, torso, caderas y abdomen. La danza del vientre es un completo ejercicio con el que aprendemos a disociar nuestro cuerpo, dado que movemos diferentes zonas de forma aleatoria. En danza del vientre sobre todo trabajamos la zona de caderas, el abdomen y el torso. Trabajamos extremidades también, pero sobre todo la musculatura de caderas, abdominal y torso es lo que más se trabaja. La sensualidad de esta danza ha hecho que muchas mujeres se sientan atraídas por este exótico baile que además de aportar una serie de beneficios en la salud, hace que desarrollemos mayor flexibilidad a la vez que corregimos las malas posturas corporales adquiridas. ¿Qué más se puede pedir? Pues sí, también nos ayuda a definir nuestras curvas. La mujer de hoy en día es poco femenina, nos hemos hecho un poco hombres. Entonces yo creo que buscando también ser más femenina, más sensual, pero muchas, muchas venimos buscando afinar un poquito, adelgazar un poquito. Especialmente indicado para mujeres con problemas de osteoporosis, reuma, artrosis o descalcificación de huesos. Cuerpo y mente se benefician de esta técnica, a la que muchas recurren también para dar un respiro y liberar la mente. Hoy en día con los trabajos, todo es correr y bueno, pues aquí también la gente viene un poco a relajarse, yo creo, a desconectar un poquito del día a día y a tomarse este momento para ellas. Y es que ¿quién no ha soñado con bailar como ella? Desde Baisalón nos animan a adentrarnos en estas exóticas clases que van dirigidas a todas las edades.